Trino y soñador, cantar y en un fantasía y la loca poesía que hay en mi corazón. Trino de amor y de alegría, volcaré mi canción, siempre sentí la dulce ilusión, siempre sentí la dulce ilusión. Trino de amor y de alegría, volcaré mi canción, siempre sentí la dulce ilusión. Trino de amor y de alegría, volcaré mi canción, siempre sentí la dulce ilusión. Hablar, me encuentro las estrellas y las cosas más bellas. Trino de amor y de alegría, volcaré mi canción, siempre sentí la dulce ilusión. Trino de amor y de alegría, volcaré mi canción, siempre sentí la dulce ilusión. Trino de amor y de alegría, volcaré mi canción, siempre sentí la dulce ilusión. Gracias.